¡Suscríbete al canal! 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 Caminant, caminant, va arribar a una gran ciutat i a l'entrada hi havia diversos vagadors que donien les seves mercaderies. ¡Suscríbete al canal! 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 se aprueba y os digué ¡Aspuseu-me! ¡Aspuseu-me! ¡Para su levo ayuda! ¡Que vos, extraño animal! ¡Para el basculo saludo! ¡Sí, al barrio! ¡Sos ojos y se vayan a cantar! ¡Para eso, para que su marido, ¡Sos de su granza! ¡Para eso, para que su marido, ¡Sos de su marido! ¡Sos de su marido! ¡Sos de su marido! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡ joules del caro! ¡Algamesca семé画os! ¡¡Para su marido, señor! ¡No, no, no, no! ¡Se nosacó del caroamla! ¡El amor tocó para ese cabristo! ¡T cool, bacteria! ¡Estás de su marido, ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!